Muchas gracias, señora presidenta. Queridos colegas, en las redadas de la Primavera Negra de Cuba de 2003, 75 disidentes fueron encarcelados, acusados de ser espías de los Estados Unidos. Orlando Zapata fue arrestado en ese mismo momento por desacato, desorden público y desobediencia. Las mujeres de estos 75 disidentes formaron la agrupación de las Damas de Blanco, que en 2005 obtuvieron el premio Sáharov a la libertad de conciencia del Parlamento Europeo. Recuerdo, por cierto, que el régimen de Castro no concedió los visados a las Damas de Blanco para que vinieran aquí, a esta Cámara, a recoger su premio. La Comisión de Derechos Humanos de Cuba reconoce que en dicho país hay cerca de 200 prisioneros políticos. De ellos, 22 son periodistas. Cuba es el tercer país del mundo en el triste ranking mundial de periodistas encarcerados, después de Irán, con 52, y China, con 24. Orlando Zapata, de 42 años, fue declarado prisionero de conciencia por amnistía internacional. Empezó una huelga de hambre el pasado 3 de diciembre por las repetidas palizas recibidas y otros abusos y murió este 23 de febrero, 85 días después de empezar su huelga de hambre. Este Parlamento debería expresar su solidaridad con la familia y los amigos de Zapata y declarar su gran preocupación por el estado de los derechos humanos en Cuba. Esta Cámara debería mandar un claro mensaje al régimen castrista, especialmente en el marco de la presidencia española. Una presidencia española, por cierto, que debería ser mucho más activa en la defensa de los derechos fundamentales en Cuba. Finalmente, queridos colegas, aprovecho esta ocasión para pedir la liberación inmediata de todos los presos políticos en Cuba. Muchas gracias.